¡Dios! Escucha, me he quedado clavado. Salud, bolers. ¿Cómo va eso? ¿Por qué LeBron James dice que el uno contra uno no es baloncesto real? Primero habría que definir qué es baloncesto real. Si entendemos el baloncesto real como el 5 contra 5 o el 3 contra 3. Es decir, contextos competitivos de baloncesto organizado. Con su club, su historia, su federación. Y toda esa estructura que mueve dinero. Hablamos de ACB, Euroliga, NCAA, NBA, Liga Filipina, Liga Australiana. Ligas de formación. Esto es a lo que LeBron se refiere con baloncesto real. Y encima 3x3, Mundiales, Challengers, World Tours. Baloncesto es un juego en el que hay timing y spacing. Y el uno contra uno que se viraliza, el uno contra uno que más se juega, no tiene estas condiciones. Muchos se juegan sin límites de botes, sin límites de tiempo y con un espacio que no es real. El uno contra uno en estático, las isolations que se conocen, no son ni de lejos, especialmente en baloncesto FIBA, el uno contra uno que se juega. Los unos contra unos que se juegan, se juegan en movimiento. Se juegan rápido y se juegan con poco espacio. Y poco tiempo. Y es simplemente por eso y no por otra cosa que jugar uno contra uno para LeBron James no es baloncesto real. Y es una afirmación que es verdad, es incuestionable. Los unos contra unos mueven defensa y generan ventajas. Ventajas colectivas. ¿Qué estás entrenando y mejorando en tu uno contra uno si las condiciones no se parecen a las condiciones del partido? Pues probablemente a nivel cognitivo, a nivel de construcción de fundamentos y de hábitos, estás entrenando mal. Con esto lo que quiero decir es que la transferencia al juego, al juego real, no es una transferencia productiva. Si en tu uno contra uno no se entrena el juego sin balón, si en tu uno contra uno no se entrena la visión periférica, si no se usa la gestión entre el fundamento que vas a usar y el tiempo que tienes para usarlo, si no se entrena todo eso, estás entrenando a un baloncesto pobre y mediocre que se ve en muchos sitios, claro que sí, pero que no es baloncesto real como lo define LeBron James. Un uno contra uno real está integrado en el juego colectivo. El uno contra uno ganador es el uno contra uno que empieza sin el balón, es el uno contra uno que integra el juego colectivo, es el uno contra uno que lee las ventajas, es el uno contra uno integrado dentro del pick and roll y hasta en los aclarados tienes que jugar unos contra unos en unas condiciones colectivas. Por eso en los entrenamientos que construyo la intención es manipular el contexto. Que el uno contra uno sea analítico de una parte, que funcione en un contexto real, que esté construido a través de unas limitaciones, que desarrollen unas habilidades. LeBron, que dice estas palabras, es el máximo anotador de la historia de la NBA. Así que llámame loco, pero quizás sepa de lo que está hablando. ¿Qué más te digo? Pues nada más, Boller. Pásate a conocer las formaciones del Club del Swiss y pásate por nuestros entrenamientos de formación, tanto los de la asociación como los personales. Y que no se te olvide apoyarnos siguiendo la cuenta de Tejiendo Basket. Te leo en los comentarios. Comparte, comenta y no se te olvide tener una visión crítica si lo que quieres es mejorar en todos los aspectos. Peace out, Boller. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!